Repasamos los datos, nos gusta hacerlo de entrada para terminar de ver la situación de este país. Qué tiempo es lo que corren, ¿no? ¿Cuánto hablaremos en el futuro de cómo ha cambiado la realidad en el mundo entero? Bueno, hoy Argentina reportó un total de 8.159 casos. Un total de 214 muertos, cifra alta la de hoy también, más allá de las singularidades de cada jornada. El total de muertos en Argentina es de 6.730. ¿Quiere que nos demos un alivio con algunos datos positivos en el país? Bueno, Capital Federal hoy dio un dato positivo, que es lo que se mide con el RN1, que es la velocidad con la cual se producen los contagios. Bueno, Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, ya se ubica en una etapa donde, digamos, si la cantidad de contagios es inferior, es sub-1, es inferior a 1, ya se encuentra en un escenario mejor, porque la cantidad de contagios, el espacio de tiempo que transcurre entre los contagios y la cantidad de casos que se dan en ese tiempo, bueno, va decayendo. Eso está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires, no en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la Ciudad de Córdoba también está entrando en una meseta, todo lo contrario, el interior provincial. Pero bueno, allí tenemos los casos, repasamos 85 casos en la Ciudad de Córdoba y vamos a repasar por cada departamento. La Calera 1, Mendiolasa 1, San Martín con Villa María, 2 casos. En General Cabrera, 8 casos se han reportado hoy, cifra alta la de General Cabrera. En Corral de Bustos 2, Los Urgentes 12, miren ustedes. En el departamento Punilla, Vialet Maced 2, Cosquín 4, Carlos Paz que tiene una cifra sostenida con el devenir de las jornadas 11. 13 en Honcativo, 1 en Pilar, Altagracia, ¿se acuerdan de Altagracia? Fue una de las primeras localidades hackeadas por esta situación. Bueno, 17 casos, Despeñaderos 4 y en el departamento Tercero Arriba, James Craig 3, Oliva 1 y Río Tercero 1. Es lo que tiene que ver justamente con esta situación. Lo decíamos, departamento Río Cuarto, Berrotarán 2, Moldes 2, 7 casos en Río Cuarto, 3 en San Basilio y 5 en Vicuña Maquena. Es la pregunta que recurrentemente nos hacemos, nos hacen y nosotros trasladamos. En este marco de situación, donde vemos que en Río Cuarto cierran comercios, instituciones, todos tenemos algún conocido, algún pariente, algún amigo, algún contacto de contacto que está aislado, ¿es posible retroceder de fase? Bueno, la respuesta a esta altura, a esta hora y en este día es contundente. No, no existe justamente la planificación de las autoridades sanitarias y políticas de Río Cuarto en el horizonte esta posibilidad. ¿Por qué? Dicen que básicamente ya es una instancia que no se analiza porque ha quedado como perimida en un tiempo. Fue importante en algún momento y por ahora se trabaja de manera focalizada donde se dan los casos. Esto en una generalidad. Habrá que ver con el devenir de los tiempos si es necesario esto. Ojalá que no, porque se trata de una situación muy, pero muy complicada.